Hola, muy buenas, bienvenidos a este nuevo capítulo de Sierras de Berrocal. Bien, este vídeo va a ser un adelanto del vídeo de la semana que viene. Bien, un adelanto. Vamos a ver detenidamente, porque la semana que viene vamos a ofrecer un vídeo que está grabado durante 40 días y tampoco quiero hacerlo demasiado largo. Vamos a ver detenidamente hoy estas cormeras. Estas cormeras están formando parte de un experimento, ¿vale? Estas cuatro primeras cormeras, una, dos, tres y cuatro, están alimentadas con dos productos, con dos alimentos de VinExtar. Uno es el Evita Extra y el otro Ultra Vita B Plus. Y las otras cuatro cormeras no están alimentadas con nada, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hoy vamos a darle el último ciclo de alimentación. Vamos a dar su bolsita de multivitamínico y su litro de alimento para terminar con este ciclo. Y los resultados, lógicamente, se ven una semana después, a los 40 días de haber empezado a alimentarla. Entonces, hoy lo que vamos a hacer va a ser eso. Va a ser alimentar por última vez, terminar ese ciclo, ve cómo está la apuesta de estas cuatro cormeras. Y la semana que viene os enseño la diferencia entre esas y estas cuatro. ¿Parece? Venga, pues vamos a empezar. Muy bien, pues aquí tenemos nuestro multivitamínico en bolsitas, porque tiene que estar en bolsitas con un agujerito hecho para que se lo tomen poquito a poco. Y nuestro alimento líquido, que tenemos que mover porque el producto se ha ido al fondo, para que esté bien mezcladito, ¿vale? Venga, vamos a ir abriendo, vamos a ir alimentando y vamos a ir observando cómo está la apuesta y cómo está el crecimiento de estas cuatro cormeras. Vamos a verlas muy detenidamente, ¿vale? Al lío. Esta cormerita, porque claro, he cogido cormeras medianas, que hacen más o menos lo que nos solemos encontrar en las cormeras, como la mayoría de las que tengo aquí. Esta cormera era la más florita. Tiene su alimento sólido todavía, porque al final están las cormeras este año un poquito retrasadas, la verdad. Y mirad, aquí tenemos la señal, la señal de por dónde iba la cría cuando empezamos a tratar, a alimentar, perdón. Otra vez he dicho tratar. Vamos a hacer un poquito de humo. Y tranquilamente vamos ahí viendo por dónde va, qué es lo que ha hecho. Por aquí iba la cría y vamos a ver lo que ha avanzado. Esta creo que no ha avanzado demasiado, sinceramente. No es una cormera retrasadilla. Tenemos una lámina. Por aquí van estirando. ¿Vale? Y vamos a ver lo que pasa aquí. Aquí hay bastante abejas. Y no veo nada del montón de abejas que hay. Si tienen puesta o no tienen puesta. Pero lo lógico es que tengan. A ver si no lo vean bien. Si no lo puedo enseñar yo, por lo menos a ustedes. Por lo menos verlo yo. Sí, efectivamente. No sé si lo vais a poder ver bien por ahí. Pero por ahí hay puesta de heredia. ¿Vale? No es un avance demasiado acusado, la verdad. En este caso. Pero ya os digo que esta colmena venía muy retrasadina. También han pasado frío porque ha habido mucha lluvia, por suerte. Pero claro, eso hace que el desarrollo de la colmena se ralentice. Mientras que no salgan a trabajar. Bueno, aquí. Hay cría cerrada, cría abierta. Hay abejitas. Bastante abejitas. Y va por arriba. Este es el cuadro por el que iba la colmena. Estaba en tres cuadritos, vamos. La verdad que ha avanzado. Bueno, pues una cuarta parte. Un 25%. Se puede decir, ¿verdad? Vamos a ver lo que tiene por aquí. Cría cerrada, cría abierta. Mucha veja nueva. Que es lo que tratamos de conseguir con este ciclo de alimentación. Vamos a ver cómo está de reserva. Vamos, todavía tiene un poquito de torta proteica. Pero si acaso le ponemos un poquillo más. Vamos a ver. Uf, esto pesa poco. Esto pesa poco. Le vamos a poner un poquito de torta proteica. Y le vamos a poner su alimento líquido. Uf, tan frita. Tan frita de reserva. Y no estamos acostumbrados a tener tantos días de agua. Y la verdad que estamos muy contentos. Porque sabemos que va a ser bueno. Pero la colmena le ha pillado un poquito de falta de reserva. Por suerte tenemos nuestro alimento. Venga, le vamos a poner. Media tortita de vinécter y su alimento líquido. Muy bien. He traído también el rotulador. Uy, me he traído el verde. Tiene que haber cogido el rojo. Estas reinas son del año pasado. Ya sabéis. Cada año se marca la reina de un color. El año 2023 correspondió el rojo. Y este año 24 corresponde el verde. ¿Vale? Conoce su edad. Y sabe cuándo renovarlas y demás. Bueno. Le pinchamos la bolsita. Ahí un poquito. Es bueno de dejar toda la bolsa dentro. Ni el rabillo ni nada. Porque puede crear pillaje. Le vamos a echar su alimento líquido. Por supuesto. ¡Guay! El levitas extra. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Y vamos a ver. Vemos la siguiente, a ver qué pasa. Vamos a verla. Vamos a verla. Bueno, en esta cormena, perdón, bueno, en esta cormena también estaba en el cuadro número 3, ¿lo veis aquí? Viene cuadrado, sí, ¿no? La cría, vamos a ver lo que ha avanzado. La mina. Y mirad, esta ha pegado un salto bastante más grande. Están estirando. Esta lámina. Wow, están estirando esta y no sé si tiene puesta o no. A ver, os voy a acercar un poquito porque no quiero alejar el cuadro de la colmera. No quiero que caiga a ver eso. Es temprano. Aunque hoy va a hacer buena temperatura. Estamos ahora mismo a unos 15 grados más o menos. Tampoco quiero... Vamos a ver lo que hay aquí. ¿Hay puesta o no hay puesta? Si hay puesta es una barbaridad lo que han avanzado. Vamos. ¿Cómo va a estar el tiempo? No la hay, pero probablemente la semana que viene sí. Tienen este cuadro preparadito. ¿Veis? Lo han estirado, vaya. Vamos a ver el siguiente cuadro. Un poquito más de humo. Se están portando bien. Están tranquilitas hoy. Y eso que hay alimentos por aquí, ahí... Les está llamando el tema de la atención. Pero bueno. Vamos a ver. Con suavidad. Con suavidad. Cuando hay alimento líquido de por medio hay que tratarlas con mucha tranquilidad. ¡Guau! Mirad. Mirad qué cuadro. ¿Lo veis? De cría cerrada. De... El zángano. De cría de zángano por ahí. Mucha cría cerrada en el exterior del cuadro. En la parte interior. Más de lo mismo. Esta vez está a punto de nacer. Está a punto de nacer y va a estar estirando lámina. La semana que viene, vamos. Entonces, claro. Eso va a jugar un papel importantísimo en el crecimiento de la colmena. Como es lógico. Porque estas abejas que están hoy estirando cera. Ya hemos visto en el cuadro anterior. Van a estar precoreando. Y las que están a punto de nacer van a estar estirando. Y la colmena va a empezar a crecer de forma exponencial. ¿Vale? Mirad la abeja. La abeja está preciosa. Tiene buena pinta. Está gordita y en condiciones. Vamos a ver el siguiente cuadro. ¡Buah! Mira que cuadro de abeja. De abeja, de cría y de todo. De abeja, de cría y de todo. De abeja, de cría y de todo. Hay cría abierta por aquí. Hay cría abierta por esta zona. Cría cerrada por esta. ¿La veis? ¿La veis bien? Bastante cría cerrada por aquí. Maravilla. Maravilla aquí. Esta sí ha reaccionado perfectamente bien a la alimentación. Ahí está la reina. ¿La veis? ¿La marcamos? Vamos a la cara. No me gusta en estos experimentos poner más marcas reinas y demás. Por si le hacemos daño y damos al traste un poco con el crecimiento de la misma. ¡Venga! Ya se perdió. Bueno, estoy. Vamos a marcarla. De rojo. He cogido el rotulado verde porque tengo que guiar el coche por el rojo ahora. Ahí va. Ahí va. ¿Está aquí o no? Sí. Venga. Pues, un momentito, la marcamos y seguimos observando la colmera mientras que le seca la gotita. La gotita de la pintura. Vamos. Mucha obrera dentro del marcador de reinas. Venga. 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 Puntamos el rojo y ya sabemos que el año que viene la tenemos que cambiar. Una cambio cada dos años. ¿Vale? Vamos a ver. Venga. Hasta aquí. Venga. 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 Voy a pegarle un estripón de maltratarla. Hay que ir a la marca directamente sobre el cuadro. También. Yo qué sé. ¿Cómo lo hacéis ustedes? Hay un sobre el cuadro que parece un picado... ... de los toros. De toros. ¡Ja, ja, ja! También me da rollo de hacerle daño. También las limpian, ¿no? Las obreras. Supongo, en ese caso. el año que viene la mudaremos aquí la pongo mientras que hacemos la revisión y ya no hay peligro de estriparla esa otra ventajilla de tenerla en la jaula mientras revisamos vamos a ver el cuadro por el que iba la colmena cuando empezamos hace cosa de un mes a alimentar hay mucha veja joven la colmena se está cabreando mirad que cuadro de cría está metiendo polen por lo que veo hay alguna vejita por ahí con polen vamos a ver como están de reserva esta colmena es un ejemplo bonito para enseñar de como reacciona una colmena al tratamiento al tratamiento al alimento líquido mirad otro cuadro de cría de arriba a abajo de palo a palo mirad que barbaridad que bonita que bonita que bonita me encanta me encanta lo que veo lo que no me va a encantar seguramente tanto es la reserva esta como como no tenga reserva le voy a poner un kilo entero porque lo están necesitando porque tiene mucha cría tiene mucha cría y tiene por el peso tiene un poco de polen no lo veo bien por las abejas que hay pero por el otro lado mirad ahí hay polen ya vamos a poner medio nada más a partir de hoy llegamos ya al 17 y 18 grados que es a lo que estamos acostumbrados por aquí por el sur para un 11 de febrero de marzo perdón que estamos yo creo hoy 11-12 de marzo no lo sé hoy el lunes y ya van a salir a por polen y a por néctar sin ningún problema diariamente sin problema bueno pues esta colmena 1, 2, 3 3 cuadritos de cría o 4 ha avanzado ha avanzado dos cuadros dos cuadros y está tirando un tercero e incluso le está metiendo mano un cuarto vamos esta esta si ha avanzado lo que se espera de de la estimulación de tira venga le ponemos media vamos a juntarle bien los cuadros ya se están empezando a cabrear y con razón uy perdón que se me olvida se me olvida soltar la reina vamos a soltársela vamos a soltársela aquí avanzadita para que vaya poniendo ahí va ahí por ahí venga a trabajar nos vuelve a reina si señor si señor ponemos el alimento sólido perdón el líquido un pinchacito y el estimulante de bienestar vamos muy bien amigas muy bien venga me gusta lo que veo vamos a ver la siguiente este no está tan adelante parece un pulido inestable un pulido inestable hay que calzarla más la voy a traer vamos vamos a calzar bien y a ver lo que nos cuenta esta está en el cuadro número 4 veis aquí está la señal de por dónde iba la cría esperad os lo he explicado veis la cría el señal de por dónde va la cría para poder observar el crecimiento después de del tratamiento de estimulación de la alimentación líquida vale supongo que ha quedado claro desde el principio pero bueno lo reitero por si acaso esta me parece que tampoco es como la primera se ha quedado un poquillo perroca como a ver primero una lámina bueno no está mal no está mal está estirando esta segunda la segunda láminita está empezando a calentar tiene ganas de crecer guau cuántas vejas hay aquí dios mío vamos a ver lo que hay aquí mira qué cantidad de vejas impresionante impresionante no quiero darle la vuelta se va a caer claro aquí hay puesta por supuesto quiero verlo pero la hay y en el siguiente cuadro que es el original por el que iba bien pues aquí tiene su cría cría cerrada bastante cría cerrada la verdad que me la esperaba un poquito más adelante yo sabía que la primera iba a estar un poquillo flor pero esta me la esperaba un poquillo más adelante en fin vamos a ir viendo de aquí a la semana que viene cómo se acabía de momento solamente avanza un cuadro ya sabéis que yo enseño lo que hay sin trampa y sin cartón aquí está la reina la marcamos también vamos a marcar la reina grande con cojones ya se ha perdido mira que grande ya mira que grande ¿dónde, dónde? a ver si no se escapa muy bien vamos a marcarla a marcarla que vosotros lo veáis bien me gusta ponerme detrás porque así yo veo lo que voy grabando hay mucha obrera una vez más voy a salirse alguna no puedo marcarla bien vamos a ver quítate tú que te pinto a ti ven, ven se salió en el lugar hombre cuando hay público ponerme más pesada normalmente lo hago más rápido más fácil ahora ahora sí muy bien que se seque adelante vamos a ver vamos a ver cómo está de reserva la verdad que esta colmena me esperaba yo un salto más grande pero bueno tiene bastante cría cerrada cerrada y abierta y por aquí también en el primer cuadro de la reserva vamos a ver lo que tiene y si acaso le ponemos un poquito de si se lo tenemos que poner solamente por el peso ya se sabe lo que hay aquí no hay no hay polen esta es una tierra de polen de mucho polen siempre hay polen y es muy raro muy 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 raro que haya que poner polen en el alimento proteico en esta época pero está pasando como está pasando así que nada hay que adaptarse a al tiempo que está haciendo ya lo que hay por supuesto soltamos en este cuadro que es el que va el que va avanzado el último con puesta del día soltamos a la reina y a poner avídate anda venga mira ya vamos ¿la veis? muy bien tratamos los cuadrillos se han caído algunas avejillas le ponemos la torta ¿dónde está la torta? voy por allá aquí ya tenemos sólido multivitamínico y el líquido venga venga espabilarse venga espabilarse bueno vamos a ver esta última vamos a ver la última que nos cuenta venga a ver 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 que nos dice la última de las colmenas alimentadas a ver que nos dice bueno se está comiendo su tortita necesitamos su bolsa antigua iba por el cuarto cuadro ¿lo ve? la cría iba por el cuarto cuadro y vamos a ver lo que nos encontramos empezamos con esta alimentación si no me equivoco en la última semana de enero en el vídeo de la semana que viene ya lo digo no me acuerdo para que sean 40 días bueno pues mira esta está avanzando bonita tiene aquí una lámina ¿vale? yo en este tiempo siempre le dejo un par de láminitas por delante para que no me pille el toro si cualquier cosa no puedo venir o algo pues por lo menos tienen la voz por delante no empiezan a labrar de forma descontrolada o desordenada mira esta lámina wow esta petada de abeja oh está labrando raro está aquí labrando un poco raro se lo voy a quitar esto que veo no sé por qué pero no está labrando como a mí me gusta de hecho hay una la voz un poco extraña vamos a ver el otro cuadro qué es lo que tiene pero bueno están estirando están preparando tienen ganas de crecer a ver el siguiente cuadro bueno pues aquí está está puesto tiene cría cerrada cría abierta y puesta de herdía ¿vale? ¿lo veis? estamos entre sois hombres yo sé que el móvil en estos casos me cuesta grabar pero bueno aquí sí se verá más o menos bien se verá la cría cerrada la cría de zángano por ahí y la puesta de herdía está cubierta por abejas por eso no se ve qué bien esta sí está bonita mira wow que se enfadaron mira la la cría la cría abierta por ahí la cría cerrada y la puesta un cuadro precioso un cuadro precioso sí señor abeja joven que es lo que queremos para que vaya estirando láminas y cuidando de las de las nuevas generaciones y pecoreadora en el campo wow se enfadaron mira la que se enfadó mira que buen cuadro de cría también veo abejas con con polos de las patitas muy 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 importante que acompañe el campo vamos a ver cómo están de todavía aquí habrá más cría supongo y espero ya efectivamente así de arriba abajo van a explotar van a explotar ya esta semana tenemos ya te digo 17 20 y algunos grados va para el viento por fin el viento de febrero que aquí pega mucho tienen una gran cantidad de abejas otro cuadro de cría excelente excelente vaya que bien que bonita nos gusta que estén todas así cuando vemos algunas como la anterior que no ha crecido lo que a mí me gustaría pues claro nos quejamos y aquí tienen cría también madre mía madre mía en el primer cuadro que es el cuadro de la reserva tienen cría por los dos lados madre mía esta colmera va a explotar esta colmera acordaros la semana que viene cuando la veamos como va a evolucionar le vamos a poner media torta de vinesta y porque no está tienen mucha abeja y poco poco alimento así que se la vamos a poner aunque me iba a decir a mí y lo está yo metiendo proteína en esta época del año pues sí señor así nos vemos así nos vemos voy a la casa vale la tengo por aquí vale irse la comiendo multivitamínico por aquí así 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 y el estimulante y a espabilarse que tenemos que estar haciendo núcleos ya que nos está cogiendo el toro en otra época el año pasado ya he hecho yo que sé a lo mejor cuatro veces más perfectamente de los núcleos que llevo este año a lo mejor cuatro veces más por eso tienen que espabilarse que cuando nos demos cuenta sube las temperaturas y se para el campo vamos dentro de dos meses bueno queréis ver cómo están estas colmenas las que no hemos alimentado y cuál es la diferencia entre lo que hemos visto y y unas colmenas sin alimentar pues nos vemos la semana que viene y lo vemos ¿no? vemos la diferencia y cuantificamos si el gasto y y el trabajo merecen la pena bueno bueno espero que les haya resultado en ese entrevídeos ya sabéis que os he puesto la opción de uniros al canal ¿qué queréis que os diga? YouTube no da mucho dinero y claro para que se oigan bien los vídeos hace falta un micrófono como este hace falta un trípode como el que estoy cogiendo en este momento si consigo lo suficiente compraré una cámara guapa 4K 5K con 3 8K como va cuantas K llevan ya las que sean en fin todo eso es para invertir sobre sobre el canal y sobre la calidad del mismo y por supuesto que quien quiera hacerse miembro tendrá su recompensa como ya sabéis podréis acompañaros acompañando un día a las pormenas hacer el manejo que vosotros elegáis recibir bien cómodamente en vuestra casa a través de mensajería ver los vídeos antes que nadie consulta directa conmigo lo que vosotros necesitáis ¿vale? así que ya sabéis os dejo el enlace en los comentarios y os pido por favor que os podáis sacar venga nos vemos la semana que viene hasta la próxima conmigo Gracias.